¡Hola! ¿Cómo estamos? ¿Cómo están, mi gente? Aquí está Eleanor Rocas con ustedes. Saludándonos una vez más con amor y cariño. Saludos a Estados Unidos, Puerto Rico, México, todo Suramérica, Centroamérica. ¿Cómo están, mi gente? Pues aquí un video más para ustedes, saludándoles, dándoles gracias por todo lo que, los comentarios tan bonitos que me dejan y que, pues, me hacen que, pues, seguir siempre adelante. Son muy positivos, la verdad, y les agradezco de todo corazón. ¿Qué vamos a dar? Un saludo a España, un saludo a Marruecos, India, a Brasil, de Samuel. Claro que sí. ¿Cómo les va? Pues aquí en este domingo, hermoso, caluroso. Pues haciendo, haciendo un poco de, de, un poquito de recuerdos como cuando uno es niño, ¿verdad? Eh, ¿qué piensan ustedes de lo que hacen sin el permiso de uno, verdad? Cuando eres niño o seas adulto, por ahí adulto puedes decidir, pero, es, te puedes defender, pero cuando eres niño, pues no, no, ¿verdad? Bueno, resulta, vamos a hablar aquí, eh, de una, un recuerdo que tengo yo cuando yo tenía 10 años y mi madre, pues, iba a la iglesia. Eh, yo la verdad no, no sabía nada, eh, claro que sí creo en Dios, ¿verdad? Y creo en Jesús, claro que sí, por supuesto, es que nos mantiene vivos y bien en todo momento porque nunca nos abandona. Bueno, pues resulta que me dice mi madre, mamita, eh, me tocaba ir a un bautizo de un hermano, pero no puedo, así que usted va a ir en mi representación. Y le digo, pues, ¿dónde va a ser, verdad? Y dice, no, para ir el río, uff, y le digo, guau, 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 pues ahora no es mi chapuzón, ¿verdad? Yo muy contenta, pues cuando me voy con los hermanos, ¿verdad? Como me pasaron ahí con mi casa, me voy con ellos y resulta que, eh, empiezan a, a, a bautizar ahí a, a los, a los, a los personas esas, ¿verdad? Y cuando ya termina todo Resulta que dice Que puede ser la hermana fulana de tal Y que dice mi apellido Y yo digo yo No, pero aquí no hay nadie más Con ese apellido más que yo Y dice, bueno Dice, vente por acá Pues usted Y yo digo, no, 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 a mí no me va a batizar Porque yo ni siquiera vengo a eso Vengo a representar Mi madre, pero venimos hasta otra elección Y que me agarra Corazones y me lleve la rastra Y ahí voy yo Y pues que Me pone Los dedos En la nariz Y me dice, va a hacer lo que yo le diga Va a responder, sí Y le digo, bueno, y dice Ya dijo, va que se acepta A usted, a Jesucristo Que no me quede, que cuando Y yo me pongo callar, sí, me dice Dice, sí, y digo, bueno, sí Y me tiran más para atrás Y, no, hombre, que ahí Chorro de agua Como pesca y Y ya está Bautizada Cómo ven, creen ustedes Que eso es válido Que es válido El bautismo así de esa manera Hay muchas más cosas Que hay que hablar Y pues lo vamos a hacer Voy a hacer más videos De tantas anécdotas Que creo que algunos A muchos de ustedes Les ha pasado Igual Y pues hay que hablar Siempre hay que hablar No Permitir Que otros Decidan Por ti Ni siendo niño Ni siendo adulto Nosotros Somos dueños De nuestras propias Decisiones Así es Mi gente Les mando besos Abrazos Y todo Mi cariño Para ustedes Suscríbete a mi canal Denle like Ahí lo que está El corazoncito ese Que tiene el signo De besos De dólares O sea Aporten algo Quieren verme Con mejores vestiditos Más Como a usted le gusta Ustedes ya saben Y pues Allá están otros canales También De la X Ahí voy a buscar Pues como les digo Mi gente Decidan Por ustedes No dejen que nadie Haga La voluntad De ellos Usted Haga La suya Y cuando vayan A esos lugares Que serán Las Que se ponen Verdad Que eso va a pasar Aquí En unos meses Damos un agosto En tres meses Va a pasar algo Aquí en Texas Y creo que está pasando En otros estados No dejen que Como les digo Decidan por ustedes Su futuro Esos papelitos Que a veces Mandan Por correo Que hay que meterlos En una cajita Por ahí también Háganlos Personal No dejen que otros Hagan por usted Esos sobrecitos No los mate Por correo Háganlo en persona Por quien Quien quiere usted Que lo represente En el cautivo Sé Y en todo Que lo representa Dios Pero aquí Decida usted Quien quiere Que lo represente En persona Chau Con amor y cariño El arroba Quizás En la boca Chau Cuídense Y haz el bien Sin ver Aquí Chau 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 Chau